Y ahora que es Rigo Bueno, este... Voy a enviarles una canción Con mucho cariño que yo la quiero Me identifico con ella en todo el mundo La respeto mucho Y aquí en Monterrey, pues es mi bandera también Como en muchas... como en todas las partes del mundo ¿No? Rigo y su costa azul Se llama Mi Matamoros Querido Se la... Se la dedico a Matamoros Y para toda la gente que no entiende español Esta melodía en inglés se llama My Matamoros Querido Rigo, Tobar y el costa azul Pero muchas nenas me han llamado ríderos ¡Ríder! Orilla del río bravo Hay una linda ríderos Orilla del río bravo Hay una linda ríderos Con una ciudad que llevo Muy dentro del río Con una ciudad que llevo Muy dentro del río bravo Mi Matamoros Querido Temblor del río bravo Por olvidar el río bravo No... Pero... ¡Gracias! 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 ¡Eh, la batería, Marco Antonio Sánchez! De Mexicali, Baja California ¡Eh, las tumbadoras, Machi Salazar! ¡Eh, Monterrey Navarón, Machi! En los teclados, Lauro López Córdoba, Veracruz En el bajo y en los toros, Carlos Asensio De Villahermosa, Tabasco Y esta guitarra rejito De Distrito Federal No se han hecho el alba Rigo Cantante, compositor, arreglista Y director de tu costo azul de tu organización Servidor Rigo Tobar Y se llamó mi Matamoros, querido Con permiso que Dios les bendiga Les esperamos mañana en los terrenos de la Expo Rigo Y su costa azul Su iluminación, su audio Su música, su costa azul Que se liberta